este parlante portátil tiene bluetooth 5.0 que te garantiza un alcance de 10 metros tiene un juego de luces led tiene entrada para tarjeta de memoria sd tiene entrada auxiliar para poder conectar cualquier dispositivo y tiene función manos libres para que vos puedas atender llamadas desde este mismo parlante lo mejor de todo es su diseño compacto y portátil para llevarlo a donde vos quieras y llevar tu música a todos lados no olvides suscribirte a nuestro canal seguirnos en nuestras redes sociales y nos vemos la próxima y y y y